Bien, seguimos en Metadata y también para hablar de una cuestión que hacía rato lo estábamos aguardando en realidad, para hablar de cultura aquí en la provincia de Misiones. ¿Cómo está? Sabemos de la gran actividad cultural que tiene algunas ciudades en particular posadas, pero también cómo se va extendiendo a lo largo de la provincia. Para eso, bueno, hemos invitado al titular de esa cartera, José Lochoac. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Como mucha gente, tuviste que recluirte por esta pandemia, tuviste una enfermedad, porque en el medio también, bueno, todos nos recluimos, pero cuando terminó la pandemia y todos estamos en mejores condiciones, gracias a Dios, empezamos con la necesidad de salir, de ver cosas, de ver espectáculo. ¿Y cómo ha arrancado en esta etapa, si se quiere, José Locho? Yo creo que haciendo un poco de historia cercana de estos últimos dos años y medio, estamos transcurriendo la mitad del tercer año, nos queda un año y medio más de gestión. Cuando recién tuvimos la oportunidad de comenzar con este camino, fue el 9 de febrero del 2020, dos meses más tarde llegó la pandemia mundial, que no teníamos ni idea, presentamos un plan que se llamó el Plan Cultural 2020, que lo íbamos a desarrollar en el primer año de gestión. Bueno, ahora mirándolo desde lejos, uno dice, qué loco, querer hacer tantas cosas en un año y sin saber de que todo lo que se venía después. Sin embargo, con un poquito más de tiempo extendido, yo creo que nos están quedando muchas cosas por hacer, pero venimos en un 70% de cumplimiento de esos compromisos pactados y escritos y dichos públicamente. Vino Miguel Ángel Estrella, tocó el piano en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, hoy Miguel Ángel Estrella ya no está entre nosotros, nuestro amigo se fue a otro plano, pero lo recuerdo con cariño en este momento. En ese instante no imaginábamos lo que se iba a venir, tuvimos que quedarnos en casa, el 100% de la actividad cultural se detuvo, fue lo peor que le pasó a la familia cultural en el mundo, en la historia de la humanidad, desde que comenzó la industria cultural a hoy nunca pasó esto. Y cuando se vuelve a abrir, como decís, sentimos ahora que la gente se ha volcado mucho más a los espectáculos, a los eventos, a las actividades. Se cree, desde el estudio de lo social, de la psicología, que en cierta forma tal vez hemos aprendido a valorar el tiempo libre, a valorar el contacto humano. Yo quisiera creer que sí, yo quisiera creer que algo aprendimos de todo esto y que la cultura tiene mucho para aportarle a la sociedad, de que por un lado la sociedad en general disfruta y necesita del espíritu, del pueblo que es la cultura, y por otro lado los trabajadores de la cultura necesitan vivir y trabajar de eso, porque de eso alimentan a su familia. Y hoy la cultura como industria está ubicada en el sexto o séptimo lugar de las industrias que más dólares traen a la Argentina y que más dinero le generan al país. Muy pocos lo saben a esto, pero es así y nos debe generar orgullo. Podemos hablar, a lo mejor no sé si es muy ambicioso el término, pero hay una suerte de renacer de la actividad cultural a lo largo de la provincia. Vos sos un conocedor de emisiones porque te hemos visto recorrer de punta a punta. O sea, vemos lo que pasa en Posada, como decíamos, conocemos lo que pasa en las grandes ciudades. ¿Qué pasa en esos puntos que, bueno, por ahí hasta cuesta llegar? ¿Se van sumando también a esta movida? Yo creo que, bueno, yo tengo 30 años de trabajo de artista independiente y dos años y medio de funcionario. O sea, mi corazón todavía está latiendo del otro lado del mostrador. Sin embargo, soy muy agradecido por la oportunidad que el gobierno provincial me ha dado de poder participar. Es muy arduo, es muy difícil la gestión, es más difícil de lo que yo pensaba, es más complejo. Estoy aprendiendo mucho humanamente, espiritualmente. A nivel gestión estoy aprendiendo mucho. Entonces puedo ver cómo son las cosas del Estado, cómo es administrar la cosa del Estado y también cómo lo ve el trabajador de la cultura. Yo creo que hay una explosión hacia lo cultural como consumo y que es el mérito principalmente del trabajador de la cultura. Porque el Estado no hace la cultura. El Estado administra una gestión cultural, pero la cultura la hace el pueblo, que camina, que come una empanada salteña, pero también un reviro misionero, un asado, ¿no? Por eso decimos, che, no, este asado es con carne de Santa Fe. Y eso es un decir, porque se cree antiguamente que en Santa Fe había buena carne, pero en Misiones también hay buena carne. Entonces tenemos que ir modificando costumbres para ir entendiendo que lo cultural siempre tiene que ver con lo industrial y con, ni hablar, por ejemplo, con las artes audiovisuales, con el cine que se genera en la provincia y que estamos ubicados en el tercer lugar del ranking nacional. Bueno, todo eso. Eso me da una pauta de que hay una suerte de registro de cómo se está moviendo la actividad cultural en distintos ámbitos, ¿puede ser? Yo recuerdo, siempre le cuento a los amigos la anécdota simpática, recordando a Piñón Fijo, el ídolo de los niños y de no tan niños. Yo que lo conocí en persona a Fabián Gómez como amigo y a Piñón, que es su personaje. Yo necesitaba hablar con un ex gobernador para plantearle la situación. Teníamos nuestra asociación de músicos y tuve que vestirme con un traje que me ayudó a generar Piñón cuando vino a tocar Aristóbulo del Valle, sabiendo de que el gobernador, que era vecino de Aristóbulo del Valle, ya todos saben quién fue, de quién estoy hablando, y lo digo con mucho cariño, porque yo estuve en el escenario, estaba tocando La Mujerrita, una canción mía para chicos, sabiendo de que en algún momento iba a venir el gobernador y lo iba a poder encarar para plantearle la situación de los músicos desde nuestra asociación. Entonces ocurre esto, sube al escenario el gobernador y yo le hablo y me dice, ¿qué haces acá? ¿Cómo estás vestido así? Y le digo, mirá lo que tengo que hacer para hablarte, para poder conseguir una audiencia. Para tener este contacto, claro. El contacto. Entonces le digo, necesitamos ayuda, gobernador. Y me dice, sí, cómo no, ¿en qué te puedo ayudar? Siempre muy gentil. Y me dice, mirá, ¿cuántos son ustedes? Y yo me quedo como, sin saber qué decirles, y muchos gobernadores. Y somos muchos. Sí, pero ¿y yo cómo hago para...? ¿Y qué significa muchos? Ahora que estoy adentro, entiendo lo que es no saber cuánto mide exactamente un problema. Si uno no puede ponerle un número, una cantidad, cuantificar un inconveniente para resolver, no lo puede resolver. A ver, bueno, yo creo que la respuesta de aquel gobernador recién la estamos encontrando ahora. Hoy te puedo decir que somos 7.600 trabajadores de la cultura registrados. Mirá. En el RTSM, Registro de Trabajadores de la Cultura de Misiones. Tenemos una tarjeta que hasta los 3.000 es una tarjeta plástica y de 3.000 en adelante el mundo también nos trajo la tecnología, el uso diferente de las cosas, el teléfono. Entonces ahora la tarjeta es virtual, acompañada con un documento nacional de identidad, acredita identidad y podemos tener beneficios en un montón de comercios, en muchos municipios que estamos adhiriendo. Y fundamentalmente todos, por igual, bajándose dos aplicaciones. Una, la de la empresa de colectivos correspondiente, que nos ha dado el beneficio. Y otro, la de la billetera virtual correspondiente, que nos permite por convenio poder comprar estos pasajes. Los 7.600 integrantes de este registro pueden acceder al 45% de descuento en pasajes de colectivo a toda la provincia y el país, solo por ser trabajador de la cultura. Ahora te pregunto, Gustelo, ¿es mucho o es poco esa cantidad para misiones? De gente dedicada a la cultura directamente, ¿no? Yo creo que somos muchos más. Por eso le hemos pedido, está en comisión, en la Comisión de Cultura y Educación de la Cámara de Diputados, que este registro sea avalado por una ley provincial. Se lo pedimos al ingeniero Rovira y a toda la Cámara de Diputados que puedan en una sesión aprobar que el RTSM es una ley provincial que rige en el ámbito de la Secretaría de Cultura. Lo que siempre pasó es que estos registros se abrieron, se cerraron, se inscribía la gente, no sabía para qué. Esta es la primera vez que el trabajador de la cultura empieza a ver que registrarse vale la pena. Y además, este registro permitió, y déjame que te diga números concretos, que entren a la provincia en los dos años de pandemia casi 150 millones de pesos, que no es poca plata, directamente al bolsillo de los trabajadores de la cultura que por estar en ese registro o por acceder al beneficio de información democratizada que antes no pasaba, pudieron acceder al Fondo Nacional de las Artes, al Ministerio de Cultura de la Nación, a distintas entidades nacionales que otorgaron fomento y que nunca nadie se enteraba porque eso era algo que lo manejaban unos pocos entre amigos, los que estaban en posadas, lo que tenían en 4G, el resto, no sabían y se enteraban y cuando se enteraban ya era tarde. Entonces, desmitificar eso de que vivir en posadas tiene más beneficios para el trabajador de la cultura que vivir en el interior o en un municipio lejano. Yo no sé si lo estamos logrando, pero lo estamos intentando por lo menos. Se está organizando, digamos, es un proceso de organización por lo que me estabas diciendo. Yo tengo una mochila de frustraciones, de cosas que quería hacer y no pude hasta ahora, pero bueno, son cuentas pendientes del corazón de querer lograr el objetivo. Lo principal, lo troncal, que si yo tengo que hacerte un análisis hoy de gestión, primero es que se creó el Ministerio de Cultura, que el doctor Oscar Herrera firmó un decreto a quien le vamos a agradecer eternamente por lo que ha hecho. Segundo, en lo personal que haya confiado en mí, ya es un gran honor, porque yo venía hablando de esto con él y nunca hablamos de nombres. Siempre fue, doctor, vamos a hacer esto, es necesario. Él tomó la decisión y encima después que haya confiado en un humilde servidor, él como el esquema político provincial del Frente Renovador, decir, che, José lo puede ser el Ministro de Cultura. Bueno, mi desafío es no fallarle al gobierno que confió en mí y no fallarle a mi familia cultural que confió en mí. Que es lo más difícil porque no es fácil estar en el medio de los dos mundos, pero yo creo que se puede porque los dos queremos lo mismo. El gobierno, que hoy estoy yo, soy parte del gobierno y tengo la camiseta puesta porque es lo que corresponde y lo hago con orgullo y honor, pero también mi corazón de artista independiente piensa en que lo que estamos haciendo está bien. Yo digo esto y lo digo porque lo siento así, cometemos un montón de errores, pero ninguno son voluntariamente para perjudicar a alguien. Si cometemos algún error es porque no sabíamos, porque no nos dimos cuenta, o porque es demasiado grande el tamaño del problema a resolver, que es organizar todo este gran mundo, que todavía nos quedan pendientes cosas con institutos autárquicos independientes, estamos organizando ahora, ya está funcionando el IPTI, que era una materia pendiente, dando sus primeros pasos, pero bueno, nos queda pendiente todavía ahora el Instituto Provincial de la Danza y mejorar todo, sostener el Yavin, que no es fácil porque necesita mucho dinero provincial y gestión y lo vamos haciendo con Mario Jiménez a la cabeza, Omar Holtz en el IPTI y próximamente el Instituto de la Danza. Ahora hablemos de rock and roll, hablemos de lo que viene este fin de semana. Buenísimo. Bueno. ¿Qué va a pasar el fin de semana? Yo soy chamamesero por elección y rockero por nacimiento. Tenía menos de 10 años y escuchaba covers de Queen, que venían a la noche, viste, del club alemán allá en mi pueblo, en Alem, que tocaban los hermanos Solís, ¿no? Así que los recuerdo con mucho cariño y... Con ese idioma rebuscado, pero espectacular. Tremendo, esa fonética, la fonética de Sandro, viste. Tal cual. Decía Sandro, viste, yo cantaba en inglés, pero no sabía hablar inglés, pero en esa época, ¿quién me podía mandar al frente una profesora? Tal cual. Ahora, hoy en día... Te hacen un videíto y estamos complicados. Te hacen un videíto y te matan, ¿no? Bueno, el mate rock, recordemos que estuvo David Le Bon, haciendo la apertura el año pasado y después nos dimos un gustazo, los que tenemos más de cierta edad, más de 40, un gustazo enorme de tener a un ex Seru Girán entre nosotros. El único que faltaba venir a Misiones. David nunca había venido, había venido hasta Charlie, con las anécdotas de que si tocó o no tocó y todo eso. Oscar Moro vivió en Iguazú con Polos Rock, estuvo tocando en Iguazú en aquella época después de que se separó Seru Girán. Y, bueno, Pedro Osnar viene siempre. El mate rock tuvo con la apertura de David Le Bon y las bandas más consagradas de la provincia en Posadas y algunas en el interior. Y ahora es la etapa de la competencia del certamen en donde las bandas que se inscribieron, que fueron más de 90... 90 bandas. 90 bandas después de la pandemia. Estamos hablando 90 bandas de Misiones. De Misiones. Claro. La gran mayoría, hay que reconocerlo, son de Posadas, por eso son tres días, viernes, sábado y domingo, 29, 30 y 31, de 18 a 22 horas en el anfiteatro El Brete de la ciudad de Posadas, que ya se está institucionalizando como el anfiteatro rockero de la ciudad. Ahí se hizo el homenaje a Charlie García, se hacen recitales todo el tiempo. Y, bueno, el mate rock ya ocurrió ahí y se repite de esta manera. Así que yo creo que va a ser un éxito. Para que la audiencia entienda, se hace una selección. Son tres días de selección, tocan 27 bandas en tres días, tocan de 12 a 15 minutos cada banda, que se inscribió en su momento y que reconfirmó participar. El mate rock nació el año pasado, a fines del año pasado. Esto que está por pasar el fin de semana era para el verano pasado. Pero recordemos, incendio, sequía, el sector agropecuario totalmente devastado y la financiación del mate rock la hace el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Entonces, de más está decir por qué no le dimos continuidad en el verano, porque no se podía estar haciendo el mate rock mientras se prendía fuego. Celebrando, festejando algo. Exactamente, no se podía. Entonces, todo el mundo entendió, todo el mundo al contrario, todos fueron y fuimos solidarios con la situación. Y el INIM hace ahora un esfuerzo enorme y nos ayuda a que hagamos las tres fechas de posadas y el mes siguiente, en agosto, El Dorado, Oberá y Apóstoles, 22, 23 y 24 de agosto respectivamente, con las bandas de cada región. La región capital se mide este fin de semana. 22 en El Dorado, zona norte, 23 en Oberá, zona centro y costa del río Uruguay y 24, zona sur en Apóstoles, para más o menos equilibrar y que sea federal con la misma técnica, la misma pantalla, el mismo sonido, el mismo backline, todos sonando igual frente al jurado para que queden siete ganadores que en octubre van a tocar en el anfiteatro con alguna banda nacional y provincial que el INIM contrate y quiera poner en el escenario y la organización de la Secretaría de Cultura para que una banda gane el derecho a grabar su disco en Tierra Soñada, en Misiones, mezclarlo seguramente, editarlo en agregadoras digitales porque ya el disco en formato físico ya no se usa más, los autos ya no traen compactera, todo ha mudado al teléfono y a las plataformas. Bueno, José, realmente para charlar un montón, terminamos allá arriba con todo el rock and roll. Aprovecho para decir que el rock misionero está vivo de una manera increíble después de una pandemia que se inscriban 97 bandas y que uno diga, ¿dónde tocan las 97 bandas? Cada uno tiene su circuito, hace lo suyo y desea tocar y crear una identidad rockera misionera que yo creo que hay. Y con letras bien misioneras. Y con letras misioneras, muchas de las bandas son autores de sus propios temas. Y difundir entre todos la yerba mate, el mate como bebida nacional y como infusión que nos da la posibilidad de seguir viviendo por tomar el mate y por la yerba como producción. Muchas gracias, José. A ustedes, gracias por siempre estar atentos a la cultura. Bien, de esta manera, repasando un poco lo que representa este fenómeno que remarcaba recién. Habrá que ir a descubrir a aquellos que no han escuchado o que quieran escuchar más, van a tener concentrado, como decía José, en un lugar, en principio en Posadas y después en el resto de la provincia. Y de paso repasamos también la actividad cultural de cómo se viene aquí en la provincia de Misiones. Vamos a la pausa y volvemos.